Hola, soy Centov Benjo, portavoz en la oficina del primer ministro de Israel y estoy aquí para ofrecerle actualizaciones y noticias diarias en español. Las tropas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo actualmente una operación precisa y dirigida contra Hamas en una zona del Hospital Shifa. La actividad en esta zona específica se basa en necesidades operativas, así como en información de inteligencia, que indica que la actividad terrorista de Hamas está siendo dirigida desde la zona. Además, ayer las tropas terrestres de la CFD localizaron un campo de entrenamiento de Hamas con pozos de túneles terroristas, aulas, materiales de inteligencia y decenas de tipos de armas diferentes, incluidas granadas y lanzacohetes cargados. En el frente sur, los hutíes del Yemen atacaron de nuevo a Israel lanzando un misil hacia el At. El misil fue interceptado con éxito por el sistema de defensa anti-Aidea sobre el Mar Rojo. Los Estados Unidos han declarado una tercera ronda de sanciones contra Hamas y las fuerzas de la Yihad Islámica Palestina en coordinación con el Reino Unido. Las sanciones están diseñadas para deteriorar la infraestructura financiera de Hamas e interrumpir la financiación iraní de la organización. El apoyo a Israel no se limita solo a los gobiernos. En todo el mundo se han multiplicado las marchas y manifestaciones a favor de Israel y contra el antisemitismo. La gente se niega a permanecer callada ante los ataques, los carteles de rehenes arrancados y los llamamientos a la aniquilación del Estado Judío. En Washington D.C. cientos de miles de personas marcharon en apoyo de Israel, marcharon por la liberación de los rehenes, marcharon contra el antisemitismo. 100.000 personas se manifestaron en París para protestar por el aumento del antisemitismo tras la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. En Alemania, en respuesta a la tendencia del esnable de arrancar los carteles con información sobre los rehenes, el principal periódico Bild está proyectando los carteles en su edificio. Estos carteles no se retirarán. Los indígenas de Nueva Zelanda lanzaron un espectacular y belicoso grito contra los seguidores de Hamas con la ancestral Haka Maori. El comentarista argentino Hernán Feller aprovechó un esperado partido de fútbol entre Boca Juniors y Newells para mostrar su apoyo a Israel. Bien, estamos en la bombonera esperando por Boca y por Newells en este domingo y ya pasaron 36 días desde la masacre del 7 de octubre en Israel. Seguimos condenando enérgicamente al grupo terrorista Hamas. Hay 239 personas secuestradas, de las cuales 22 son nuestras, 22 son argentinas. Necesitamos y exigimos que vuelvan a casa, que regresen con su familia, que vuelvan a tener la vida que tenían, la misma que tenemos vos y yo ahora. No sigas en silencio, alzá la voz. No te da culpa no decir nada, no te da vergüenza el silencio. Omitir, callar, no decir es sinónimo de complicidad. Devuelvan Ofelia, devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando. Estas imágenes de apoyo a Israel no solo son reconfortantes, sino también un signo de claridad moral en un mundo que parece estar más confundido que nunca. Han pasado 39 días desde que terroristas de Hamas secuestraron a más de 200 personas de decenas de nacionalidades diferentes, manteniéndolos como rehenes. Ayer miles de personas tomaron las calles de Israel. Marcharán durante los próximos tres días de Tel Aviv a Jerusalén con la exigencia de liberar inmediatamente a nuestros rehenes. A día de hoy, 39 días después del 7 de octubre, todavía no hemos recibido ni una sola información sobre el estado de los bebés, niños, ancianos, mujeres y hombres secuestrados. Como siempre, estamos a su disposición para cualquier pregunta o duda las 24 horas del día mediante los datos de contacto que aparecen en la pantalla. Gracias por su atención. Gracias.